Para el economista Welvin Romero, la caída del turismo y la caída de la construcción en el año 2019 significó el aumento del trabajo informal en Nicaragua. Una caída en el sector turismo son muy malas noticias para la gente de menores ingresos. El turismo, el empleo que genera es un empleo precario de bajos niveles de ingresos. La gente que trabaja ahí es gente que tiene ingresos bastante bajos. Al caer el turismo significa menos trabajadores. El sector de la construcción tiene características similares, aunque no es necesariamente los que trabajan ahí son familias de muy bajos ingresos. Estamos hablando de un ingreso un poco más alto porque el salario mínimo en el sector de la construcción es el más alto de la tabla salarial. Pero es generador de dinamismo en la economía. Es uno de los sectores que más arrastra al resto de sectores. Donde se está construyendo normalmente vemos más actividad económica en términos de ventas de alimentos, ventas de bebidas, ventas de ropa. Y entonces al reducirse la construcción estamos hablando también de que hay un impacto muy fuerte no solamente en los trabajadores de la construcción sino en trabajadores de otros sectores. Asimismo criticó la posición del Banco Central de Nicaragua en que no ha publicado cifras de los principales indicadores de la economía del país. Lo que sí te puedo decir es que por ejemplo en el informe de ejecución presupuestaria del gobierno los subsidios se redujeron 13.2% como que fue. Por ahí eso quiere decir que se construyeron 13 puntos y pico menos de casas porque cada subsidio significa una casa. Y estamos hablando de casas para gente de ingresos bajos, lo cual significa que la construcción en el caso de locales para oficinas y casas de lujo debe haber caído mucho más. Hasta noviembre pasado la CEPAL mantenía que la economía nicaragüense se iba a contraer un 5% pero en la actualización de su reporte dejó la caída en menos 5.3% tal y como sucedió con el Fondo Monetario Internacional, quien inicialmente proyectó un menos 5% y recientemente la rebajó a menos 5.7%. Noticias 12, Teresa Reyes